La civilización egipcia, que floreció en el valle del río Nilo durante más de tres milenios, se erige como un testamento a la grandeza humana. Esta sociedad antigua, que abarca desde el 3300 a.C. hasta el 332 a.C., se destacó por su riqueza en recursos naturales y su aislamiento geográfico, lo que la convirtió en una potencia duradera. Los sacerdotes adornaban sus templos con arte y escribían en jeroglíficos, un sistema de escritura intrincado que sólo se descifló en el siglo XIX. Las impresionantes pirámides, tumbas llenas de tesoros y majestuosos templos maravillaron a las civilizaciones vecinas a lo largo de la historia. Las características más notables de la civilización egipcia incluyen su ubicación en el fértil valle del Nilo, su larga y compleja historia marcada por periodos de unificación y división, la autoridad centralizada del faraón legitimado por la religión, una economía controlada por el Estado, una religión politeísta que veneraba a dioses como Osiris, Isis, Horus Ised, una sociedad jerarquizada y un intrincado sistema de escritura que evolucionó con el tiempo. La sociedad egipcia estaba estratificada, con clases privilegiadas que vivían de los tributos de la mayoría de la población. Los campesinos constituían la mayoría y trabajaban la tierra. En las ciudades había artesanos y especialistas en diversos oficios. La economía egipcia estaba controlada por el Estado, con tributación y redistribución de productos y servicios. El comercio se centraba en productos de lujo intercambiados entre diferentes regiones. La religión egipcia era politeísta y sus creencias se basaban en mitos como el de Osiris, Isis y Horus. Además, creían en la inmortalidad del alma y realizaban rituales funerarios elaborados, incluyendo la momificación. La cultura egipcia se destacaba por su arquitectura monumental, especialmente las pirámides, su sistema de escritura jeroglífica, avanzados conocimientos matemáticos, medicina y una profunda conexión con la muerte y el más allá. Esta fascinante civilización egipcia sigue siendo un faro de la historia de la humanidad, dejando un legado perdurable en la arquitectura, el arte y la cultura moderna. Sentando las bases para que sus descendientes, es decir, nosotros, sigamos siendo como ellos. Exploradores de lo extraordinario.